¿Qué lecturas me ayudan en la asignatura? Como sabéis, el profesorado recomienda una serie de documentos a los alumnos para cada una de las asignaturas que se imparten durante el curso académico. Libros, artículos de revistas, materiales audiovisuales, etc. Consultad, leer estos materiales es importante porque os ayudan a asimilar los contenidos que estudiáis. La biblioteca intenta que estén disponibles en cada una de las divisiones, si es necesario, en múltiples ejemplares, desde el inicio del curso. Podéis consultar esta bibliografía recomendada desde el apartado Recursos de Información de la página web de la BUC o directamente entrando en el catálogo. Las obras se encuentran ordenadas alfabéticamente. En primer lugar, por titulación de la Universidad de Cantabria. Y dentro de cada grado o máster, por asignaturas. Por ejemplo, si buscamos la bibliografía recomendada para la asignatura Dirección y Gestión de la Producción Minera, solo tendríamos que localizar el grado en Ingeniería de los Recursos Mineros al que pertenece y pinchar en ella para acceder al listado de títulos. También se pueden acceder estos títulos desde las guías docentes de cada titulación, donde se encuentran las orientaciones académicas de las asignaturas. Y siempre, si tenéis alguna duda, estamos a vuestra disposición en los mostradores de información y préstamo de cualquiera de nuestras divisiones.